de la ciudad de Puerto Rico. La seguridad pública y la criminalidad es uno de los temas que siempre ocupa los primeros lugares en las distintas encuestas que se realizan en Puerto Rico. Durante este año 2018 se han dado una serie de casos que incluyen masacres, atentados violentos y hasta casos inverosímiles como el del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que supuestamente había desaparecido sin dejar rastro el escena de un accidente de tránsito, para resultar luego que siempre estuvo en el interior del vehículo. Tú vas a la policía y quieres cambiar tu mentalidad, o sea, eso que tú crees no es lo que tú crees, realmente el bolo, realmente me dijeron, tú no viste fango, eso no es fango. Y vos no me vas a mentir, yo sé lo que yo vi. Para ponerle sal a la herida, el Instituto de Ciencias Forenses acaparó titulares por la gran cantidad de cadáveres acumulados, la cantidad alta de los llamados rape kits sin procesar desde el año 2006, y otros asuntos que produjeron malestar colectivo. Estos casos estallaron la denuncia de que en Puerto Rico la criminalidad está manga por hombro, que la sombrilla de seguridad pública es un desastre y que nadie está en control. Cuando su papá se murió, me dice, mi papá me llamaba todos los días y me hacía reír tanto. ¿Quién va a estar conmigo y mi ginceañero? Es tan difícil. ¿Quién va a estar conmigo y mi ginceañero? ¿Cómo estaban a semanas de este suceso? Esto fue lo que contaron. Pues el jueves 18 recibo una llamada de una compañera de trabajo de mi hermano, donde me indican que este compañero pasó por la carretera 165 y dice que vio la hueva de mi hermano chocada. Así que yo en ese momento salgo del trabajo, llamo a diferentes cuarteles para verificar quién es el que está teniendo el caso. Y el último cuartel que llamé fue el que me notifica que el caso no tiene el tránsito, tránsito de Bayamón. Y nos topamos con esa noticia de primera hora en las redes sociales, donde indicaba que el cadáver de mi hermano estaba dentro de su guagua. Guau, mi hermana me llama, que fue la primera que la llamaron a ella, que ven esa noticia. Y yo le digo, hola, no puede ser que está ahí porque no tiene sentido. Con una guagua que esté cinco días en los predios de un cuartel, pues el cadáver es ahí, que es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando llegamos a los predios de tránsito, ahí en Bayamón, ellos tienen el área coordonada ya. Inclusive ya tenía hasta dolor, el dolor de afuera. Sí, el dolor era fripilante. Uno de los oficiales dice que él vio una mano. Y eso es lo que le llama la atención. Cuando él va a sellar la guagua, se supone que estuviera sellada desde el jueves, que hicieron el registro de la misma, él ve una mano y le da dolor. Y entonces ahí es como que se forma, él corre y corre, que mira, en esa guagua hay un mosquero, y en esa guagua huele, y yo vi una mano. Y ahí es que entonces, no sé por qué razón, primera hora sentada, primero que nosotros, que somos los familiares de él. De hecho, en todo este proceso, nosotros nos hemos enterado de todo por primera hora. Sí, por la prensa. Nunca, nunca, ningún fiscal, ningún agente del caso, ni que estuviera investigando, nunca nadie nos notificó a nosotros. Todo lo hemos sabido por primera hora. La realidad es que, de parte de la agencia de gobierno, o de la policía de Puerto Rico, nadie nos asesoró, nadie nos llamó, nadie nos explicó, caramba, mira, fallamos ahí, o nos buscamos ahí, o sí buscamos y no estaba. O sea, nadie nos dijo nada de eso. Cuando mi primo dice, mira, avi es él, a nosotros se nos crea el mundo. Primero, porque perdemos a nuestro hermano. Nuestro hermano era el mayor de nosotros tres. Y era con super unidad. Y literalmente era como un segundo papá. Tú no intentas decir... Si nosotros lo podíamos haber rescatado vivo y dar atención médica, pues vamos a poner lo peor, que yo hubiera estado muerto, pero le podríamos dar un funeral digno. Ahora no podemos nivelarlo, porque su cuerpo no lo permite. Porque estuvo cinco días dentro de una guagua, sabrá yo aquí temperatura. La temperatura genera eso de día con los cristales cerrados. Y entonces nosotros, la policía no nos dice nada. Y ahora no sabemos cuándo murió, de qué murió. El misterio. El señor pesquera dice que mi hermano voló dentro de la guagua. ¿Qué clase de sentido hace eso? Nosotros vimos. Cuando bajan a verle a mi hermano de la guagua, su ropa tenía fango y tenía arena. Su mano tenía fango. En algún momento nuestro hermano se bajó de esa guagua. En algún momento él cayó en el área donde el perro marcó. Que eso está en los videos de guapa. Cuando el perro le dan la camisa, el perro marca el mangle. En algún momento mi hermano caminó hacia allá o cayó, o tropezó. Algo pasó que el perro marcó. Fuera de lo que ha dicho la prensa, nosotros no tenemos nadie de patología que se ha sentado con nosotros a decirnos exactamente cómo encontraron su cuerpo, si el cantazo realmente del cristal le afectó su cabeza. Lo que sabemos es lo que ha dicho la prensa. Pero nadie de Forense se ha sentado con nosotros a explicarnos absolutamente nada. Nosotros como familia nos sentimos bien frustrados ante esta situación. Frustrados, dolidos, desesperados. Estamos hablando de la seguridad del país. Estamos hablando de la gente que se supone que te ayuda a averiguar... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con tu familiar, no? Estamos hablando de esa gente que ellos ni siquiera saben o no están haciendo su trabajo. ¿En quién vamos a confiar? Si tú vas a Forense y te quieres jugar una carta sucia. Si tú vas a la policía y te quieres cambiar tu mentalidad. O sea, eso que tú crees no es lo que tú crees. Realmente el bolo. Realmente me dijeron, tú no viste el fango, eso no es fango. Y vos no me vas a mentir, yo sé lo que yo vi. Yo vi a mi hermano a 15 pies de distancia. Tengo un primo que fue el que lo identificó, que lo había 4 o 5 pies de distancia. ¿Sabes? Nosotros vimos su rodilla marchada de fango. Su brazo. Tenía arena en su ropa. En sus pantalones. ¿Cómo me vas a querer mentir? Decime, no, 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 eso no es eso que tú crees. ¿En serio? Mira, va a sonar meionástico, pero hubiera sido menos doloroso, se hubiera parecido quizá con lo asaltaron y lo mataron y fue víctima de la violencia del país, de la ola criminal. Pero cuando él dijo, mira, no tiene ninguna señal de violencia, entonces ¿de qué murió? Porque si no fue víctima de la ola criminal del país, ¿de qué? Pero han sufrido mucho esta muerte de su papá, en especial la nena, está bien malita, ¿verdad? Porque ha sido bien fuerte para ella. Una de las cosas que me dijo cuando su papá se murió, me dice, ¿y ti? Mi papá viene a mamá todos los días y me hacía reír tanto. ¿Quién va a estar conmigo y mi ginceañero? Es tan difícil. Este caso lo hemos querido traer nuevamente porque fue un caso que marcó a toda la ciudadanía. En cada rincón de Puerto Rico se habló de él, se comentaba, se analizaba, fue objeto de entrevistas radiales, de entrevistas televisivas, de análisis de los distintos paneles políticos y también demuestra una serie de hechos que pudieran ser discutidos en la noche de hoy. ¿Pero qué está pasando con la criminalidad en Puerto Rico? Vamos a compartir con ustedes los datos estadísticos, los números. Los números son números y lo que reflejan de cómo está la situación criminal en el Puerto Rico de hoy. Esto está tan actualizado como del 12 de noviembre. Vamos a la cifra de asesinato. Vamos a compartir esta gráfica del 12 de noviembre de este año. A esta fecha, 12 de noviembre del 2018, habían registrado 536 asesinatos en Puerto Rico. Para la misma fecha, en el 2017, 596. 60 asesinatos nuevos. Cuando vamos a la próxima tabla, comparado con el año 2017, los delitos contra la persona 1.432 para un 20%, un 20.70% menos en comparación con el año 2017. Los delitos contra la propiedad, 6.067 para un menos 21.91, para un total de menos 7.499 en delitos de la persona y delitos contra la propiedad. Vamos a San Juan, que también fue eje de controversia hace un par de semanas. En San Juan, delitos contra la persona para el 2018, 1.149 comparado con el 2017, 1.290 para un negativo de 141, lo que es un menos 10.93%. San Juan, en términos del gran total, versus del 2018, 5.884 versus, en el año 2017, 6.612 para un cambio de menos 728. Esos son los números. Y los números están en la propia página de la policía, la página web, usted puede accesarla. Ahora bien, si los datos estadísticos demuestran que todos los renglones de la criminalidad en Puerto Rico ha bajado, que estamos alegadamente mejor que en el año 2017, ¿por qué las personas sienten un ambiente de inseguridad, perciben que esto está malo, que la cosa no camina? Vamos a compartir con ustedes una encuesta que realizamos al azar con Ciudadanos y una pregunta bien sencilla. ¿Se siente usted más seguro hoy, en este 2018, que en el pasado? ¿Qué dijeron las personas? Vamos a ver. Ricky, ¿usted se siente más seguro ahora o antes de María? Antes de María. ¿Y por qué? Es que yo como que no veo policías por ahí hace rato. En sí, en sí, es que después y antes de María, en muchos problemas con lo de la policía, si sales a la calle no hay guardia, literal, no los veo, nunca. Antes de María. No tenemos seguridad en ningún lugar, ni en nuestros propios hogares. Aquí nadie está seguro, ni antes de María, ni ahora. Ahora está más malo todavía. Y lo puede estar medio flojo, porque a veces cuando uno llega ya han matado a la persona y ellos llegan después. Antes me sentía más seguro, ahora hay menos seguridad. Se está yendo, no han sido muchos policías de Puerto Rico. Los policías después de María no sirven ninguno. Se han desaparecido, se han ido para allá afuera, han abandonado al pueblo, al país de Puerto Rico. Ahora no están seguros, están seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay seguridad, no hay policía, no hay nada. No hay bomberos, no hay emergencias médicas. La inseguridad es demasiado grande. Lo que acaban de ver es una encuesta al azar. No está manipulada. Son las personas una, dos, tres, cuatro, cinco, una detrás de la otra. Todas dijeron lo mismo. Se sienten más inseguros hoy que en años pasados. La razón, no ven policías, no ven uniformados en la encuesta que fue reflejado en el día de hoy. Ahora bien, percepción versus realidad. Los datos estadísticos dicen, en frío, que han bajado las cifras de lo que son los delitos tipo 1, pero las personas dicen, esto está malo, me siento inseguro. ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista psicológico? Veamos lo que dijo un profesional de la salud. La percepción es interpretación del entorno. Se alimenta de dos fuentes principales, de factores imaginarios y de factores reales. Los factores imaginarios son aquellos que las personas alimentan cuando ven los medios de comunicación, cuando escuchan y participan de las conversaciones cotidianas en las oficinas de servicio, en las filas de gobierno. Sí es cierto que hay menos crímenes violentos en el 2018 que a esta fecha en el 2017, pero también es cierto que hay menos policías, menos semáforos funcionando, menos alumbrados en las carreteras, más crímenes públicos, más violentos, más masacres. Y esto hace que las personas se sientan más vulnerables y que la probabilidad de ser víctima, más que sobreviviente, de un crimen sea más alta. Los síntomas que vive un ser humano en un lugar inseguro son terribles, porque va desde la ansiedad, que es un temor impreciso, hasta los miedos y la fobia más particulares, la paranoia de que me están persiguiendo, de que va a ocurrir algo malo, hasta la depresión, que son los trastornos mentales más comunes, que hay evidencia sustancial de que han aumentado en Puerto Rico después del huracán María del 2017. Bueno, Carlos Rubén Carraquillo, nuestro psicólogo industrial, que nos hace este análisis de lo que es la percepción versus la realidad. Ahora vamos a hablar con Oscar Rodríguez y Jaime Morales. Ellos son representantes de los gremios sindicales de la policía de Puerto Rico, de FUPO y de COPS, respectivamente. Y vamos a dialogar con ellos sobre cuál es la realidad de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, no de lo que le cuentan en la calle, no como dice por ahí Rafa, y cuchichando, cuchichando, no. Lo que le dice el policía de a pie, que va a FUPO y que va a COPS. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos, Jaime, ¿cómo estás? Pensativo está el hombre. ¿Qué le dicen los policías? ¿De qué se quejan? Bueno, en realidad, el éxodo de los policías y el problema que ha habido con la policía, no le podemos echar al cuerpo la problemática. El gobierno tiene que mirar la policía como un ente aparte, no como un empleado público, porque el policía no cotiza seguro social. El policía no tiene un retiro actualmente, que el policía... Y eso es importante, pero ¿cómo eso incide para combatir la criminalidad? Bueno, lo que pasa es que tú combates el crimen en Puerto Rico con la policía. Entonces, si el policía se consigue un trabajo en los Estados Unidos donde tiene un retiro digno, donde se puede retirar en 20 años, pues va a incidirle que el éxodo va a continuar. De hecho, Miguel Rivera Puy, del vocero, lleva un condado de todos los policías que se están yendo y ya iba como por 850 en lo que va de año. Jaime, ¿qué te dicen los policías afiliados a COPS? Mira, de verdad que estamos viviendo unos momentos difíciles dentro de una agencia tan complicada como ella. Definitivamente, concurro con Oscar, aquí lo importante de esto es que hay que trabajar con ellos, hay que satisfacerlos de una forma tal que ellos sientan que pueden protegernos a Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene que protegerlos, el gobierno tiene que protegerlos. ¿Están desmoralizados? Óyeme, en gran parte sí, en gran parte sí, ¿por qué? Porque los pocos que han tenido se lo han quitado, se lo han quitado. Y como dice Oscar, mira, creo que un factor sumamente importante en estos momentos es el retiro. O sea, hay que resolver ese problema. ¿Y eso puede explicar entonces que cuando vayan al fil no hagan el trabajo como es debido? Mira. El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿es prueba de eso? Mira, no, no, fíjate, no, yo tengo que diferir. El policía sigue haciendo su trabajo independientemente de las cosas que estén ocurriendo, pero los eventos que ocurrieron en ese caso de la autoridad, pues obviamente está bajo investigación, que todavía no tengo la información exacta. Sé que varios de ellos son socios míos, sé que ya los citó justicia, sé que ya fueron como ocho a entrevistar, pero ¿qué pasó ahí en esas entrevistas? Pues no sabemos. Ok, están en la calle, la gente dice que no los ve. Hay una cosa que le están echando la culpa también a la cuestión de la policía. No es el mismo alumbrado que hay ahora mismo que había antes de María, la pregunta que estamos haciendo ahorita. Es claro que la percepción de la gente es, no se ven los policías. No se ven, me siento inseguro. Pero es que ha habido un éxodo masivo de policía. O sea, no hay policía, eso es un hecho ya estipulado. Tienen trabajo en los Estados Unidos con mejor paga, con mejor retiro, y si el gobierno quiere retener, no solamente retener, reclutar, porque tampoco tienen para reclutar gente. Si quieren reclutar gente, van a tener que hacer algo con el retiro de los policías y con los beneficios que año tras año le han ido quitando a los policías. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿La reforma es posiblemente una alternativa? Bueno, el presidente del Senado quiere ayudar. ¿Y usted cree que el presidente del Senado manda más que la Junta y que el Cáceres Pim? Ahí está el problema, la Junta lo bloquea. Mira, yo te tengo que decir algo. Siempre lo he dicho y mañana puede que en la legislatura me pongan en Facebook otra vez. La persona idónea para resolver este problema de la policía se llama el juez Gustavo Gelpí. ¿Por qué, Jaime? Lo he dicho en miles de ocasiones. Mira, bien fácil. Tan solo en tres semanas, lo que no pudo hacer la legislatura ni el gobierno, en tres semanas, por instrucciones del juez, Arnaldo Claudio se reunió con la Junta de Control Fiscal y mira, ya en febrero hay una academia, orden, no es que si quizás tiene que haber una academia y se consiguieron 366 millones, que no los consiguió FUPO, ni COPS, ni CONAPOL. Los gremios no tienen que ver nada con ese dinero. Ese dinero, esa fue esa gestión del juez Gelpí. Y yo, óyeme, en dos órdenes se resolvió ese asunto. ¿Qué daría yo que ahora mismo las mismas órdenes que dio el juez, que lo felicito y yo sea de paso, dé una orden para que se reúna la legislatura, la Junta de Control Fiscal y el Monitor para que resuelvan el retiro de los policías, que creo que es lo más viable en este momento. Ese es mi percepción. O sea, tu esperanza está en puestas en el juez Gustavo Gelpí. No tengo la menor duda. Héctor Pesquera, ¿cuánto hace que ustedes no lo ven? Diantre, hace tanto, lo están pensando. No, yo veo a mucha gente, el señor Escalera, yo lo veo casi todos los días. Pero a Pesquera no, porque no ha habido la necesidad, o sea, no hemos... Pero el jefe, espera, el jefe de la policía, ¿quién es? ¿Escalera o Pesquera? El señor Escalera. El señor Escalera, yo soy el jefe de la policía. ¿Usted es el jefe? ¿Usted es el que manda? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y por qué Pesquera da la impresión de que es el que tiene la sartén por el mango? Yo me invito hoy con usted. Mira, si tiene sartén por el mango, no, eso es un asunto... ¿La tiene o no la tiene? No, no, oye, el asunto de los gremios es resolver los problemas de sus asociados. Si lo tiene por el mango o no, es un asunto que tiene que resolver los dos. Yo no entro en esas disputas de comisionados... Pero está bien, pero la sombrilla, ¿funciona o no funciona? Mira, yo siempre he dicho, y lo he dicho en otros programas, la sombrilla, la policía, debieron haberle sacado la sombrilla. La policía no había prestado. Oscar. Yo entiendo que no funciona. No funciona. ¿La policía la deben sacar de la sombrilla? Sí. Es que los recursos se dividen en siete o cinco agencias. ¿Qué pasa? Tú dividas los recursos en cinco o siete agencias, a alguien vas a afectar. Y en este caso en particular, mira lo que la Junta le quitó a la policía, tantos millones le quitó. No sé si se los devolvieron. Pero por eso es que siempre lo he dicho, y no es la primera vez, que la policía debe estar fuera de la sombrilla. Al regreso, vamos a hacer una pausa, regreso con el señor Escalera, regreso con Juan Oscar Morales. Dicen de Mayagüez que hay dos salas que se tuvieron que cerrar porque los policías no radican casos. ¿Cómo? Eso es cierto. ¿Qué está ocurriendo con el sistema de monitoreo de disparos en la zona metropolitana? Hay informes de que se desconectaron. ¿Qué está pasando con Fura? Ahora, ¿quién manda realmente en la policía? Sobre todo eso, ajá, y el Instituto de Ciencias Forense. Todo eso vamos a hablarlo al regreso, en Ahí está la verdad. Regresamos a esta edición de Ahí está la verdad, señoras y señores. Ahora vamos con el comisionado de la policía, otro gran nombre de superintendente de la policía, Henry Escalera. Gracias por estar aquí en la noche de hoy. Gracias. Y está el representante Juan Oscar Morales. Buenas noches. De nuevo progresista y que ha trabajado en la Comisión de Salud con la situación del Instituto de Ciencias Forense. Primero voy con el comisionado. Lo que hemos visto aquí, los datos estadísticos de la policía, ustedes lo tienen en su página, se recogen. Yo creo que ha habido o no ha habido cambios de la manera en que se levantan los datos estadísticos desde hace cuánto, Henry? Hace mucho tiempo, son las herramientas que tenemos para medirla. Estamos en negativo en todos los renglores, sin embargo el ciudadano se siente inseguro todos los días. Como dijo el psicólogo que hizo la entrevista, utilizo la entrevista, hay distintos factores que inciden, que las personas puedan tener una opinión, nosotros tenemos distintas iniciativas, los resultados están ahí, tenemos haciéndolos a usted constantemente con las situaciones que están pasando en el país y ahí están los números, esas son las herramientas que tenemos. Ok, el cuerpo que tú diriges, ¿cuáles son las herramientas que tienen? ¿Tienen patrullas suficientes? Tengo patrullas, aquí hay unas patrullas que van a llegar a las horas finales, unas motoras, 120 motoras que también se entregaron a una parte que van llegando, se han comprado chalecos, radio, sí, vamos equipando poco a poco al personal y sustituyendo el equipo que no se sustituía. La situación en los cuarteles, ¿es la adecuada, es la que puede permitir una calidad a los agentes del servicio público? Hay cuarteles que son propiedades de edificios públicos y son los seguros que tienen que desembolsar los fondos, si hay unos cuarteles que sí, hay que mejorar ciertas áreas. Y entonces, ¿cuál es el problema principal? No hay policía. Policía, hay un estudio que se hizo basado en la reforma de requerimiento 13 por una compañía, de conocimiento, reconocemos que hay una necesidad de personal, pero nosotros hemos hecho los ajustes, es un proceso que tenemos que trabajar, y por eso tenemos el Banco de Talento para hacer una academia aproximadamente. Vamos, y voy a ser aquí abogado del diablo, ¿se están levantando los datos estadísticos como son? O sea, ¿las querellas se están reportando? ¿Los policías las están atendiendo? Porque muchas personas dicen, claro que están bajando, si no están radicando las querellas, no están investigando las querellas. Bueno, nosotros trabajamos con lo que nos reportan, nosotros no podemos trabajar con lo que no tenemos, ¿verdad? Yo exhorto a los ciudadanos que reporten, porque eso nos ayuda a nosotros a modificar los planes anticrimen y a ajustar los planes. Se están reportando. Desde la zona oeste, un juez, una persona seria, le informó a una persona llegada al equipo de ahí, está la verdad, que dos de las salas del Tribunal de Mayagüez tuvieron que ser cerradas, porque prácticamente no se radican allí querellas, casos y demás. ¿Qué está pasando con la policía? La policía está radicando casos. Recientemente, el día de ayer, radicamos 10 asesinatos. Nosotros estamos haciendo el trabajo, nosotros estamos llevando a los... ¿Y los policías aparecen en los tribunales? Sí, los policías aparecen en los tribunales. Yo me he reunido con distintos administradores de tribunales y le he pedido que cuando suceda la ausencia de ningún miembro de la policía, que nos reporte para tomar media... ¿Y lo que dice entonces ese juez, ¿se lo inventó? Yo no estoy diciendo que se lo inventó. Yo le estoy diciendo que esa información nos gustaría que nos llegara para nosotros investigar o verificar lo que está pasando. ¿Ustedes recientemente hicieron cambios en las distintas comandancias? ¿O no? ¿En los cuadros directivos? Nosotros constantemente estamos evaluando el personal. Nosotros hemos hecho cambios, sí, constantemente. Si tenemos que hacer los cambios para mejorar el servicio a la ciudadanía, lo vamos a hacer. Me llegó información de que este sistema que con tanta pompa se anunció que registraba y cuadriculaba los disparos y que podía llegar, no está funcionando, que está prácticamente desmantelado. De hecho, por el paso de María, el huracán, es un servicio que es contratado por vivienda. En este momento no está funcionando porque hay que reparar y si se fue a subasta... ¿Y no está funcionando desde María? Bueno, por los daños que hubo. O sea, hace más de un año. Sí, correcto. Ya en conversación con el director de vivienda, ya sometieron unas compañías y está en el proceso de finalizar. ¿Cuánto pudiera tardar esto, Henry? No puedo establecer, pero él habló que para enero, mi mejor recuerdo, era la fecha que ya... O sea, que para el año que viene. ¿Y cuán importante es esta herramienta? ¿O cuán importante fue esta herramienta? ¿O simplemente botamos el dinero y le echamos al aire? No, no, es una herramienta que era una ayuda, ¿verdad? Es una herramienta que nos facilitaba el detectar en ciertas áreas específicas basadas en la incidencia, cuando se hacían detonaciones, sí. ¿Y se pudo arrestar a alguien alguna vez? No se pudo arrestar, pero sí se pudo llegar a las escenas y... No se pudo arrestar a nadie. O sea, el resultado ha sido cero arresto desde que esto se invirtió. ¿Y cuántos millones más o menos se invirtieron en esto? No tengo la cantidad de millones que costó. ¿Fue una buena inversión? Sí, sí. Es una herramienta que sí que no... Porque no se arresten, no es que no esté siendo efectiva, ¿verdad? Nosotros entendemos que es una herramienta que... Una más que nos ayuda. Tengo un video que quiero compartir con ustedes de un agente de la policía de un cuartel. Adelante. Bueno, muy en breve vamos a estar presentando esta imagen. Voy en lo que lo tenemos. ¿Ya lo tenemos? Pues vamos adelante con el video, porque si no iba con Juan Oscar para hablar de otro brazo importante en cuanto a la investigación de la policía de Puerto Rico, que lo es el Instituto de Ciencia Forense. Vamos a ver el video, que lo vamos a compartir, y entonces obtendremos la reacción del comisionado de seguridad de Puerto Rico. Hoy, domingo 11 de noviembre, haciendo el G-TEN del precinto 107, haciendo la vigilancia, y haciendo encargado de celda, yo, el agente José Figueroa, 26355, solo y desarmado. Y el gobierno dice que todo está bien. Miren esto. Estoy completamente solo, cubriendo los tres puestos. Tengo un refuerzo que supuestamente está en centro de mando, pero como allá arriba también hay otro trabajo más fuerte, no puede venir acá abajo. Y yo me encuentro solito en el precinto 107, desarmado. Espero que los capos no se enteren. No es un actor, no es una persona que se esté inventando esto, es un agente de la policía que utilizó la página de Facebook y es un policía orquesta. Él toma la querella, él se monta en la patrulla, él llega a la escena rogando que no haya un criminal, porque entonces no tiene un arma de decirle no te vayas, no te vayas. Regresa al cuartel y esa es la situación de un precinto. Comisionado, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, en ese caso tuve conocimiento, se mandó a hacer una investigación, le dieron administrativamente unos días libre a dos agentes, no llegó el agente que tenía que estar, dos agentes que tomaban servicio, comandante Zona, al percatarse que estaba un agente solo. Se movieron de otros cuarteles y se sustanó la situación. Eso es inaceptable. Bueno, pero se sustituyó y lo corregimos. ¿Eso ocurre con frecuencia? No ocurre con frecuencia y de currir, que no es lo común, se va a sustanar. Yo espero que no hayan castigado al policía por hacer eso. No. ¿No lo castigaron? ¿Ni lo amonestaron? No, no ha llegado ninguna información. Ok. El Instituto de Ciencias Forense, usted le hicieron una investigación donde sacudieron la sábana. Así es. ¿Cómo está el Instituto de Ciencias Forense? Es importante un brazo investigativo. No tan solo se hacen autopsias allí, allí se hacen investigaciones en casos de violaciones, allí se hacen casos de balística y otra infinidad de casos, que es un brazo investigativo importante para la Policía de Puerto Rico. Bueno, Armando, como bien tú has dicho, nosotros tuvimos a cargo una investigación allí en Ciencias Forense y lo que encontramos no fue agradable, no era lo correcto. Emitimos un informe, tuvimos que hacer referido a justicia, a oficina del contador y a ética. Dentro de los hallazgos, muchos de ellos, tengo que decirte que han comenzado a ser corregidos. Precisamente ayer el gobernador de Puerto Rico hace un anuncio de un acuerdo colaborativo con el recinto de Ciencias Médicas donde van a haber 11 estudiantes que van a estar colaborando allí, practicando las autopsias con el personal del instituto, siempre y cuando no sean casos criminales. Así que nosotros en ese sentido estamos complacidos, pero todavía hay mucho que corregir en el instituto, todavía tenemos que proveer al instituto de equipos. ¿Cuál es el principal problema del instituto? Son muchos, Armando, son muchos allí. Lo primero es que no tienen los equipos necesarios. ¿Es meramente económico? Es económico. Es económico. ¿En términos de administración? Fatal. La administración del instituto es una de las deficiencias que nosotros encontramos en nuestra investigación. Es fatal. No hay controles, no hay unas normativas, no hay unos protocolos establecidos. Así que esas cosas tienen que meterle mano en el instituto, de lo contrario van a seguir teniendo problemas. Juan Oscar, ¿la sombrilla funciona? Bueno, yo te puedo hablar del Instituto de Ciencias Forense. Tú sabes que en mi informe, una de las recomendaciones a base de lo que nosotros encontramos es que el Instituto de Ciencias Forense no debe permanecer bajo el negociado de seguridad. O sea, que se tiene que sacar el Instituto. Esa es mi recomendación y la sostengo todavía. ¿Y esa recomendación pudiera presentarse, hacerse carne en un proyecto de ley? Yo espero que este servidor, junto con otros compañeros, podamos presentar algún proyecto y que entonces sea evaluado en la legislatura. Usted dirige esa comisión como parte de la Comisión de Salud, ¿no? Claro. Pero usted es un representante de distrito. La policía de Puerto Rico, ¿tiene que estar en una sombrilla? Bueno, eso debemos estudiarlo. No tengo los elementos ahora para llegar a esa conclusión. Por eso te hablo del Instituto, porque tuve la oportunidad de estudiarlo y de ver... ¿En el precinto, Treles, tus ciudadanos, los que tú representas, ¿se sienten seguros? No, en estos momentos no. Y el primer factor es el factor de... El alumbrado en mi precinto no existe. Eso crea mucha inseguridad en la población, pero te tengo que decir que los dos cuarteles que tengo allí, que es Río Piedra y Montatillo, están trabajando. Con el poco personal que tienen, trabajan. ¿En algún momento en tu investigación del Instituto de Ciencias Forense, pudiste dialogar con estos pesqueras? Sí, varias veces, sí. Yo tuve la oportunidad de reunirme con pesqueras en tres ocasiones. La última de ellas fue para dialogar sobre el informe. Fuimos página por página. Muchas de ellas, el señor Pesquera aceptó nuestros hallazgos. En otras, obviamente, pues no estuvo de acuerdo, no está de acuerdo con la recomendación que estamos haciendo, pero ha habido cordialidad y respeto. Desde tu punto de vista, su trabajo en esa sombrilla, ¿cuál ha sido? En la sombrilla de seguridad... Lo están pensando mucho. No, yo no tengo que pensarlo. Yo creo que hay espacio para mejorar. Hay que mejorar allí. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve, señoras y señores. Regreso con mis invitados y también entrevistamos a la ex superintendente de la policía, Michelle Hernández, y algo nos tuvo que decir además Henry Newman, quien preside la Comisión de Seguridad en el Senado de Puerto Rico. Le pregunto a una persona siete, ocho años atrás que vivía en el condado. He oído de personas que han dicho, no, la situación no ha cambiado. Pero la diferencia ahora es que tú sabes lo que sucede en cada esquina, porque hay alguien cogiendo video o por las redes sociales diciendo, oye, me enteré, y qué pasa. Pues es información adicional que las personas tienen para consumir, que es parte de esa percepción de que sí la criminalidad ha subido. Han ocurrido una serie de incidentes en el vecindario que reafirman lo que en realidad hay un problema de criminalidad. Hubo una situación en unos vecinos que se formó un tiroteo ahí en la marginal de la Valdoriotti y una bala vino a romper la ventana de un piso 17 de un condominio. Ese es solo un ejemplo de las tantas cosas que ocurren, muchas de las cuales pues no nos enteramos por la prensa, sino por las redes sociales, por lo que se dice aquí, lo que se dice allá. El acuerdo federal no es escollo para la policía de Puerto Rico. Y eso se demostró desde el 2014 cuando se empezó la primera academia con los cadetes. Esa academia, muchos pensaban, no, ¿cómo vamos a tener personas que no son policías dando la clase de registro de allanamiento? Y se hizo el trabajo porque nos fuimos a buscar peritos. Así es que el adiestramiento era la manera de poder movernos de una cultura identificada en los reportes del gobierno federal a la cultura que se espera después de cierto tiempo dentro de la reforma. Así que mucha gente, hasta los mismos policías mencionan, ah, por la reforma, por eso no puedo hacer X, Y, Z. La reforma no impide a ningún policía hacer algo. La reforma lo que hace es que te dice la forma correcta de hacerlo para poder preservar los derechos civiles de las personas, incluyendo los mismos policías. Para poder trabajar con la moral de los agentes, hay que manejar las expectativas. Y pienso que eso ha sido probablemente el error más grande que hemos tenido, en la cual, pues, se dice que se va a hacer una cosa y porque no se explican los detalles de que a lo mejor nos va a tomar dos años hacerlo, y eso, pues, o sea, todo el mundo se cree que porque se dice X que eso va a suceder inmediatamente. Y cuando no sucede, pues ahí, entonces los policías dejan de creer. Y eso es parte de la ansiedad que ellos viven. Ahora mismo, con la reforma contributiva y la cuestión del dinero que se iba a sacar, pues, muchos de ellos, como nadie se siente explicarle qué es lo que está sucediendo, pues, se creen que inmediatamente que se pase la legislación, los chavos van a caer del cielo. No funciona así. Bueno, Michelle Hernández ocupó la silla que Henry Escalera la tuvo en un momento dado. La reforma, ¿es un escollo para el funcionamiento de la policía? No, al contrario. La reforma vino a corregir unos señalamientos que había, que había que corregir por una demanda que hubo del Departamento de Justicia Federal. Yo creo que es un avance bien positivo que los policías se muevan a una policía comunitaria y corrijan los señalamientos que tuvimos de violaciones de derechos civiles. El señor Morales de COPS dijo aquí que gracias a Dios que está GELPI, porque GELPI ha puesto aquí a esto a caminar y que aparecieron hasta chavos y demás. No, yo quiero aclarar que esta gestión la hizo el Departamento de Seguridad Pública, OGP y el Gobierno de Puerto Rico, y estas fueron las gestiones que hizo el Gobierno. ¿No GELPI? No es el señor. Él dice que gracias a GELPI, que fue que funcionó. Bueno, lo que pasa es que si eso lo hizo el Gobierno, ¿por qué hubo que esperar que el monitor por instrucciones del juez se reuniera con la Junta de Control Fiscal y apareció la academia y el dinero? O sea, fue una pura casualidad. Pero eso se descubre por una demanda que tiene FUPO. Si el FUPO no radica la demanda que tiene. Oscar, las demandas no tienen que ver nada con esto. Ninguna demanda ya sirven. Hay una sentencia de todas las demandas, inclusive la mía, que ya no sirven por ley promesa. Bueno, la demanda de nosotros también. No, 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 ninguna. Oye, Oscar. Tú me hablas por tu premio, por Dios. Tú me perdonas. Pero tú no hablas por el premio de... Las demandas todas se fueron por ley promesa. Eso no es cierto. No hay oportunidad alguna, porque hay una sentencia. Hay una sentencia que ya no se pueden pagar. Por eso es que tiene que existir un milagro. Parece que ya el dinero está. Qué bueno. Existir un milagro y el milagro fue el PI. Pero Henry dice que fueron que ellos. No, no, pues yo... Oye, podemos diferir, pero yo he visto la acción... Mira, y el juez no tenía jurisdicción para un momento dado. ¿Qué pasa? El juez no va a permitir que su reforma se le afecte. No va a permitir. Porque él es el que está en el medio de esa reforma. El que tiene que controlar que todo marche de la forma correcta. Pero al ver la renuncia, al ver que el policía se está yendo, que está desmoralizado, que ve que... Óyeme, ¿cómo es posible que yo, yo como policía, tenga que reformarme cuando me deben dinero, cuando no tengo retiro, cuando pasan muchas cosas, entonces me mandan a coger un adiestramiento? Obviamente el adiestramiento no lo va a coger de la forma correcta. ¿Por qué? Porque no estoy un 100% capacitado. ¿Me entiendes? Y hasta que el policía... Hay desmoralización en la policía, Henry. No, no, no. Tú discrepas también de eso. Hay unas condiciones que hay que mejorar. Hay que mejorar. Es cambiar una cultura completa. Yo estoy claro. La reforma es cambiar la cultura completa. Pero mientras no se mejore a este servidor que se le dé las herramientas necesarias, que se le dé lo que se merece, lo que le quitaron por año, pues mira, esto la reforma va a tardar 10 o 15 años. Y ahora para Navidad tiene un problema con el enfermito. Porque ahora es Navidad. No dieron para que ellos pudieran disfrutar los 18 días en exceso. ¿O me corrigen? Hay una extensión. Ya hay una extensión. Y entonces la extensión implica que se les va a pagar, que lo pagan a coger o que se les hace un plan de trabajo y van a disfrutar. Pero Henry, y yo sé que los policías tienen derecho, pero si no hay la cantidad de policías adecuados alegadamente y vamos a darles que todo el mundo descargue en el próximo mes, los 18 días, vamos a tener menos policías en servicio en los días efectivos. No, lo que se va a hacer es un plan para dar en seis meses. Tenemos seis meses para una licencia que tengan. Lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer la pausa ahora. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces con el cierre del programa. De ahí está la verdad. Hoy hablando de la seguridad pública, me quedan unos puntos importantes y no se vaya nadie. Bueno, estamos entrando ya en nuestro último segmento en la noche de hoy. Hay un tema que quiero tocarlo rápido con el comisionado escalera, Fura. ¿Qué está pasando con Fura? Lejos de la situación de lo de que si se usaban de taxi y demás. Hay helicóptero, hay un solo helicóptero, no se está dando el servicio. ¿Qué está ocurriendo con Fura? Eso da la impresión de que está manga por hombro. No se está dando el servicio, sí hay unas naves que están en proceso de reparación. ¿Cuántas? Ahora mismo tenemos tres naves. ¿De cuántas? Tenemos siete helicópteros. ¿Siete helicópteros y hay tres que están en reparaciones? ¿Tienes cuatro en servicio? Sí. ¿Para todo Puerto Rico? Para sí, para los planes de trabajo que tenemos específicos en unas áreas. ¿Cuánto tarda en repararse esos helicópteros? Todo va a tener de depender del arreglo que sea que se le tenga que hacer. ¿Y tienes los pilotos para esos helicópteros? ¿O se te fueron? Tenemos pilotos. ¿Cuán importante es Fura para la detección y combatir el crimen? Bien importante. Bien importante en la lucha esta del trasiego de drogas. Comisionado, ¿usted tiene las dos manos sueltas listas para dirigir la agencia? Aquí están. ¿Pesquera le amarra alguna? Ninguna. ¿Le aguanta alguna? Mírala aquí, suelta. Ninguna. Da la impresión, por lo visto aquí, que la policía de Puerto Rico sí hay un asunto de recursos, sí hay un asunto de personal, pero yo creo que más importante que todo hay un asunto de comunicación. En el día de hoy era importante que Héctor Pesquera estuviera aquí. No vino. Tampoco dio una explicación clara de por qué no vino. El señor Pesquera en estos días dijo que él no lee periódico. Qué bien por él, pero no se entera de lo que está ocurriendo, de las noticias, de la forma en que se proyectan. Quiere decir entonces que tampoco lee las redes sociales y recoge el sentir de los ciudadanos. Quiere decir entonces que le incomodan las preguntas de los periodistas cuando lo invitan a foros como estos. El señor Pesquera en una encuesta realizada por un importante rotativo de la capital salió con la percepción más pésima de un renglón de figuras incluyendo al presidente Donald Trump con un 63% de un rol negativo. Ustedes vieron hace un rato a los dirigentes de los gremios cuando yo le pregunté por Pesquera. Estaban tratando de dar en el archivo en el hard disk a ver cuándo fue la última vez que lo vieron. Ah, tal vez lo vieron en un canal de televisión o en un periódico, en una fotografía. ¿Esta sombrilla puede funcionar sin Héctor Pesquera? ¿Esta sombrilla es una idea? ¿Es la figura o la personalidad del señor Pesquera el problema? ¿La manera en que se comunica incomoda a los comisionados de su sombrilla que tienen todas las capacidades para dirigir las mismas? Son preguntas, preguntas, preguntas. Usted no escuchará ni una sola contestación porque el señor Pesquera no vino. Buenas noches, nos veremos el mes que viene que ya es Navidad. Felicidades. Hasta la próxima.